Yo, hey, una más, ok, order music, ok Siempre quise salir por tu ventana, volver en la mañana Amarte y a la vez ocultar lo que tenía Fue el amor yo temía y tú te entretenías Soy love, querías adrenalina No era amor, todo lo que pasó entre nosotros dos Era solamente por diversión No era amor, todo lo que pasó entre nosotros dos Era solamente por diversión Solamente quiero verte, soñarte, amarte, tenerte, estar siempre En todo lo que pienso y sentir Entro cada minuto a mirar tu foto de perfil Pero no le hace justicia a lo que pienso de ti Solamente quiero verte pa' volver a reír Volver a rozar tus labios pa' volver a sentir Volver a mirar tus ojos pa' poder existir No era amor, todo lo que pasó entre nosotros dos Era solamente por diversión No era amor, todo lo que pasó entre nosotros dos Era solamente por diversión Volver a la vención No era amor, siempre quiso salir por diversión No era amor, todo lo que pasó entre nosotros dos Era solamente por diversión No era amor, siempre quiso salir por diversión Volver a la vención 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 Volver a la vención